Solo con mirarte yo te intuyo Te adivino entre caricias y promesas Yo construyo mi castillo Eres mi bálsamo, mi cura Mi soledad abrigo La inocencia que me inunda Eres mi amante, eres mi amigo Tú eres el aire de mi cielo Y aunque la gente nos señale Será solo un gordo intento Nosotros volaremos alto como el viento Entre la inmensidad y un nuevo firmamento Diles que nuestro amor es grande como el universo Que en este corazón nos sobran sentimientos Entre huracanes de pasión sin límite Diles que vivo y muero para darte amor Con el velero de tu sonrisa Llévame lejos con la misteriedad Donde los sueños se han sido emprendernos Donde el deseo quema fuego en nuestros cuerpos Ha pasado tanto tiempo Finalmente descubrí tus besos Me enredaste en tu mirada Me abrazaste con todos mis defectos Corazón, tú sí sabes quererme Tú sí sabes adorarme Quererme, mi amor, no te vayas Quédate por siempre, para siempre Para siempre amarte Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Por favor no me dejes que soy valiente En corresponderte Ha pasado tanto tiempo Finalmente sé que estoy dispuesta Es tan difícil encontrar un amor Y que aquí me quedo con heridas bien abiertas Ya no me importa lo que piensan los demás Aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida Aquí por siempre, para siempre Para siempre amarnos Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Por favor no me dejes que soy valiente En corresponderte Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Por favor no me dejes que soy valiente En corresponderte Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Gracias.